Virgen del Valle, Virgen Bonita, manto de perla, de margarita Los pescadores allá en Oriente hoy se pasean sobre la mar Sobre las fresas de suavezudas en un peñero deben pasar, deben pasar Virgen del Valle, Virgen Bonita, eres patrona de margarita Con mi cantar, desde la playa, mis notas dulces te llegarán Hoy en tu día, por Venezuela, Virgen del Valle, vengo a implorar, vengo a implorar Virgen del Valle, Virgen Bonita, oye a tus hijos de margarita Miro hacia el mar, miro al oriente, y la madre perla también me oirá Mis versos salen del corazón, y los ofrezco con devoción, con devoción Miro hacia el mar, miro al oriente, y la madre perla también me oirá Miro hacia el mar, miro al oriente, y la madre perla también me oirá